Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente Intratable busca la punta. En el segundo lugar se ubica Alia en el tercer puesto Delta Dancer. A su costado Procopio luego marcha muy cerca la Traviata. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Intratable y Delta Dancer peleando la punta. Va quedando Delta Dancer con ligera ventaja pero insiste Intratable por dentro. Tercera la Traviata en el cuarto lugar Procopio. En el quinto puesto marcha Alia en el sexto lugar Tetobe. Luego se ubica Luis Eduardo. A continuación marcha Alcalde última por Reverena. Ingresaron a los últimos 500 con Intratable en la punta. Intratable adelante segundo Delta Dancer. En el tercer puesto la Traviata en el cuarto lugar Procopio. Quinto Tetobe. En el sexto lugar Alia. Últimos 250 Intratable en la punta. En el segundo lugar lo hace la Traviata. En el tercer puesto Procopio. Cuarto Tetobe. Quinta Alia. Sexto Comando Cat. Últimos 150 por el medio. La Traviata entró a dominar. La Traviata un pescuezo de ventaja. Intratable en el segundo lugar. En el tercer puesto Tetobe. La Traviata adelante. La Traviata primera. Llega a la meta. Segundo Tetobe. En el tercer puesto muy discutido. Alia Procopio. Comando Cat. E Intratable. Luego finaliza Verena. Gana la décima carrera de programa. El número cinco. La Traviata. Con Alexis Espinosa.